Música Son los que van a quedar, ahora se va a correr el de adelante y va a saltar allí Cavendish a rueda de Petaki Ahí lo decíamos, no usó lanzador, se usó la rueda de Petaki, ya tomó la punta y va a ser imposible que nadie lo quiebre en los últimos 200 metros Cavendish Es imbatible, Sacha Módulo que se metió ahí, ahora queda segundo y se va a lanzar de cabeza, pero por el costado derecho de la pantalla Síganlo a Sacha Módulo con esa camiseta fluorescente, impresionante, como atacó y decíamos, si Cavendish llega en los últimos 200 de cabeza, gana En este falso plano ascendente no puede ganar, viene Sacha Módulo de atrás, por afuera y como le ganó a Cavendish Ahí está la llegada del brasileño que mira para atrás, soy yo, efectivamente soy yo Recién Díaz destacaba, la facilidad que encontraba lo hacía hasta mirar para atrás, ¿no es cierto? Tremendo, la verdad que sorpresivo el ataque a mi gusto, el brasileño allí está, va a cruzar la meta y se va a ganar con una autoridad total en este mirador del potreo Donde han ganado grandes gladiadores el deporte pedal y acá el brasileño que lo corona solito y solo Y claro, el festejo tremendo Se la jugó realmente como mentira y vino para el otro Y la alegría de atrás de sus compañeros, del equipo Fumbe, que es un equipo sudamericano Ahí veíamos, a principios de la temporada recién haciendo las primeras armas y bueno, un puerto de 7 kilómetros Pero con algunas rampas muy duras que pueden hacer mecha en el pelotón Esa fue la que ganó Contador en la última edición, la de Merlo, justamente aquí en imagen La ganó Leifamer, en esa ocasión, sí, quedó ahí mano a mano con Díaz y con Contador Por doping, le fue quitado Fue quitado, exactamente Cuando se dio finalmente la sanción, le quitaron y le quedó a Daniel Díaz Pido disculpas públicamente Pero lo que recordamos de Leifamer es que uno pensaba que iba a sacarle más diferencia y no se la sacó Cuando él queda líder quería seguir subiendo Que la verdad te hacía olvidar, te hacía olvidar de todo Yo cuando vení en esa parte, cuando empecé a sentir que golpeaban las chapas de la orilla Mirá la gente como corría, mirá lo que se desesperaba Se fue una piel de gallina a mí Y yo decía, no, 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 no lo podía creer Ahí yo ya no lo podía creer, ya decía, no, esto no me pasa a mí La verdad que, bueno En realidad te pasa una foto de todo lo que viviste, ¿no? Para llegar hasta ahí O después de haberlo logrado durante el día, seguramente habrás dicho, bueno Vario la pena tanto esfuerzo Ahí está, y parece que se va a caer, como decía el loco Dios mío Y venía Dani Díaz, mira, ahí parece que lo perdemos Yo tenía la suerte de estar ahí arriba del podio Y se me ocurrió gritar a algunos que por favor lo agarrara Porque de verdad creí que te caías, loco Vamos a aprovechar para cerrar El desgaste, por más que el otro sea Alberto Contador No porque el esfuerzo tendría que ser en conjunto Pero él acá se acelera Trata de emplear cada segundo que le logre aplicar a TJ Van Garderen Va a ser cada segundo que va a poder Y a días de tranquilidad otra vez Mirá para atrás y ver que es una historia de dos Sí, es una historia de dos En la que él tira, en la que él hace el máximo esfuerzo Para tratar de sumar segundos Y en la que Contador se vale de su rueda trasera Y en los últimos 50 metros Que tiene atentos a la llegada Con 3-4 palancasos se va a quedar con la victoria El que viene atrás, el que veíamos de blanco La grata revelación El mismísimo Alex Inís Con mi gusto, una de las grandes sorpresas Y gratas sorpresas Contador atacó Se llevó la victoria de manera individual En soledad Dani Díaz, segundo junto a Alex Inís Pero Contador el gran ganador del día No sé, me parece que Dani Díaz Hoy fue el gran ganador de esta jornada Y llegaba a los últimos 100 metros Con la victoria de Mattia Gavazzi El italiano del equipo Androni Giocattoli Segundo Sagan El amigo de Sábato, ¿no? Pero en su cumpleaños le dio suerte Bueno, en realidad tuvo segundo Y tampoco pudo ganar la etapa que todos pensaron se iba a adjudicar Que la ganó el Brasilero El italiano en el octavo Tres horas los más destacados del día de hoy Podio final del Tour Messineo, ganador Sí, gran trabajo Ahí está Ganador general de la meta sprint Ahí está Guevara Ahí sube mi ídolo Mandara, camiseta, Ema Sí, y los... Miren, el color que tiene abajo La meta de montaña quedaron entonces para Guevara Hoy fue José Mozzano el que logró en la etapa Darle esa tranquilidad para que Emanuel se quedara El Sub-23 Y este es el mejor de ellos Ariel Sibori Ganador general categoría Sub-23 Y además trigésimo en la tabla general Que no es poca cosa El BMC como mejor equipo Martín entonces Está llegado al podio con muchísimo público De Daniel Díaz El gran ganador El gran ganador de esta semana Ahí está Salteño recibiendo el trofeo En manos del gobernador Poggi Y alzándolo bien alto Festejando frente a su gente Porque hoy lo escuchaba decir Ni bien llegó a este momento de la coronación Qué lindo momento este, ¿no? Picarón Lo escuché decir a Dani Díaz Que le salte... Padre